Uh, John Black, Walton, Greenmore Records, DJ Shakey Y ahí está, solita, sola su cuerpo Pídese de un momento, lista pa' vacilar Ay, ¿qué será? Y ahí está, lista para el momento Pídese cuerpo a cuerpo, lista pa' revolar Ay, ¿qué será? Y ahí está, pidiendo calor Mojada en su llor Si el pari no demora, se está acercando la hora, va a empezar la presión Y ahí está, en alta tensión Cuerpo a cuerpo en tracción Un beso no te cora, simplemente es la puta, sigue la seducción No hace falta que modeles, sube al bobo y dele Si es tu celular, mami, déjalo que suene No hace falta que modeles, sube al bobo y dele Si es tu celular, mami, déjalo que suene Solo, mami, lento, de arriba abajo recorrer tu cuerpo Y hacer que pase de todo el mejor de los momentos La música está encubriendo nuestro atrevimiento Y después salir como si no estuviera sucediendo Y así será, todo el mundo en un viaje sensorial Y así será, cuerpo a cuerpo, tú desnuda sin parar Dale, mami, mami, no te niegues, ven pa' acá Si fumamos, bailamos, bebemos, no voy a acordar Y ahí está, solita, sola su cuerpo Pídese de un momento, lista pa' vacilar ¿Qué será? Y ahí está, lista para el momento Pídese cuerpo a cuerpo, lista pa' rebulear ¿Qué será? Y ahí está, pidiendo calor Mojada en sudor, mojada en sudor Si el pari no demora, si está acercándola Ahora va a empezar la presión Y ahí está, en alta tensión Cuerpo a cuerpo en tracción Beso no te cobra, simplemente es la cuota Sigue la seducción Uh, si tu cuerpo te lo pide Me eres tú a la que decide Uh, solo déjate llevar, mami Deja que te active Uh, solita y con los dos Que la piel se motive Come on, baby, get me set Te quita la ropa malaca O sea, más breve Si tú eres capercita Soy el lobo que te agrede Mami, acéptalo Para ti la noche es larga Contrate a quien buscabas Aquí está roberga larga Fresh Vamos, mami, lento pa' ponernos Fresh Bote me de espalda pa' hacerte el sex Suave movimiento con mi hit Y más flex Así es, come on, girl Bring it up, don't press Solita, sola, su cuerpo Pídese de un momento Lista pa' vacilar Ay, ¿qué será? Y ahí está Lista para el momento Pídese cuerpo a cuerpo Lista pa' rebulear Ay, ¿qué será? Y ahí está Tiriendo calor Mojada en sudor Si el paráneo demora Se está acercando la hora Va a empezar la presión Y ahí está En alta tensión Cuerpo a cuerpo En tracción Un beso en este corazón Simplemente de dar cuenta Así que la seducción Directamente desde la NASA, papi Tengo una misión de cambiar el mundo Llegaron los increíbles Desde el estilo musical Del Ritmo Records Junt black Tengo black I To Still Tengo black Gracias.